Una de las preguntas que en muchas ocasiones me hacen, especialmente los jóvenes y aquellas personas que están comenzando los caminos del Señor es, Pastor, ¿cómo yo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo puedo sentir que soy salvo? ¿Cuál es la prueba que hay en mi vida donde yo pueda saber que realmente voy a la vida eterna y a la salvación en mi vida? Así que es muy interesante porque todos de alguna manera u otra definitivamente queremos tener esa seguridad, pero el problema es que muchas veces únicamente dependemos de lo que sentimos, de lo que estamos experimentando en nuestras emociones. Es muy triste porque aún en la iglesia en el día de hoy, esta es una de las cosas que más se enfatiza. Se nos enfatiza el aspecto de nosotros sentir, por ejemplo, al Espíritu Santo. Lo interesante es que aunque yo no lo sienta, aunque yo en mis emociones no sean conmovidas en algún momento dado, aunque mi cuerpo quizás no reaccione ante su presencia de una manera espectacular o especial o una sensación diferente, no sé cómo puedo explicar. Nosotros como creyentes tenemos que tener la seguridad de que aunque no lo siento, Él está con nosotros. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de esa salvación. Hablemos por un momento acerca de lo que esto representa y cómo nosotros podemos tener seguridad de nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo. bendiciones mis hermanos. Te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno poder compartir contigo la poderosa palabra del Señor. Hoy me encuentro en un pequeño rincón dentro de nuestras oficinas en nuestra iglesia porque quiero hablarte al corazón. Quiero hablarle a muchos de ustedes que quizás llevan un tiempo mirando nuestros programas o escuchando nuestros programas a través de las diferentes emisoras de radio y que de repente has estado experimentando en tu vida esa real necesidad y deseo de tener una relación con Dios. Tú que estás ahí, que sabes que lo que hemos compartido en este programa y lo que comparten otros pastores y ministros te han hecho pensar, te han hecho quizás reflexionar o anhelar y entender que hay algo más que tienes que buscar. Este programa está hecho para ti. Y desde ahora quiero decirte que quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de toda tu vida. La decisión de entregarle tu corazón al Señor, de entregarle toda tu vida a Él y de comenzar a vivir una vida de plenitud, una vida transformada, una vida de cambios donde puedas dar paso a paso, etapa tras etapa, los cambios necesarios para experimentar todo lo que Dios tiene para ti y para todos los tuyos. Desde ahora te digo que este programa va a ser especial y va a ser especial porque en el día de hoy sé que muchos de ustedes comenzarán una nueva vida. Tengo varios testimonios que quiero compartir contigo. Quiero mostrarte personas de diferentes edades, de diferentes circunstancias, situaciones que sus vidas también han cambiado, como le vamos a creer a Dios que la tuya va a cambiar. No quiero darte más vuelta al asunto. Desde ahora quiero pedirte que si ya tú dices, Pastor, no necesito escuchar más nada. Ya con lo que usted me ha dicho, con lo que he escuchado en el pasado, Pastor, ya estoy listo para comenzar esta nueva vida. Quiero invitarte a que vayas a las páginas en el internet unnuevocorazon.com. Unnuevocorazon.com. En ese lugar vas a encontrar un pequeño ícono, un pequeño ícono, como decimos en inglés, un pequeño diseño donde vas a poder ver que dice entregarle tu vida al Señor. En ese lugar, por favor, apriétalo, llena la información y tan pronto llenes la información y le des send, busca tu correo electrónico. En tu correo electrónico vas a recibir las instrucciones de cómo conectarte a una plataforma digital donde vas a comenzar a ver unos videos que te van a ayudar a caminar en esta nueva vida en Cristo Jesús. Lo primero que vamos a hacer es que el primer video va a ser la oración de fe y tú y yo juntos vamos a creerle a Dios que hoy tu vida comienza de nuevo. Yo te pido que vayas y completes el resto de los videos y que oigas todas las enseñanzas, que oigas todas las clases, que recibas esa palabra y que comiences a caminar en esa nueva vida que Dios tiene para ti. Como te dije, si ya con esto nada más que he hablado en tu corazón ha sido conmovido y ha sido tocado, acciona, toma acción, ve allí ahora mismo y comienza esta nueva vida en el nombre poderoso de Jesús. Quiero regresar para darte unos versos bíblicos y explicarte un poco y contestar quizás un poco esa pregunta. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? ¿Qué seguridad tenemos en nuestra vida? ¿Cuán seguras son nuestras emociones? Si lo son o no lo son, ¿cómo tenemos que reaccionar a ellas? Eso lo vamos a hablar en unos minutos. Pero quiero mostrarte un pequeño video de una pareja de nuestra iglesia que apreciamos, que amamos y que para nosotros son una gran bendición. Gente que hemos visto nacer en el Señor y hemos visto sus vidas transformadas y cambiadas por el poder de su palabra. Me refiero a Eddie y a Dari, por favor presta atención a su testimonio y le pido a Dios que el testimonio de ellos inspire tu vida en el día de hoy. Yo conozco a los pastores por lo mismo, por mi trabajo. Ellos empiezan a hacer ejercicio, entrenar y en el proceso de que soy su entrenador, lo hacemos una amistad y ellos son los que me invitan a una actividad de la iglesia que se llama Team Impact. Yo siempre asistí a la iglesia católica y estaba asistiendo a la iglesia católica cuando comencé a asistir acá a la iglesia fuente y pues lo que hacían estaba alternando. Venía los miércoles y los domingos iba a mi iglesia, pero empecé a sentir cosas diferentes cuando escuchaba la palabra. La entendíamos mejor, sentíamos cosas diferentes y ahí fue que nos fuimos entonces introduciendo porque pudimos entender mejor la palabra, porque la vimos más aplicada a nuestra vida y a lo que nos estaba sucediendo y no algo de hace tiempo, no algo de un momento en particular, sino lo podíamos encontrar la pertinencia de en lo que estábamos viviendo ahora, cómo podíamos utilizar entonces la palabra. El hecho de que fuéramos divorciados y vueltos a casar, como que nos paralizaba el que tal vez no podíamos servirle a Dios y yo creo que una de las cosas que más le estamos agradecidos es esa oportunidad, en que podemos servirle a Dios sin importar nuestras imperfecciones, podemos servirle a Él. Me atreví a ir porque los conocí primero y fue una experiencia bien diferente y los estaba conociendo en el plano personal, no como pastor. Y yo dije, es alguien diferente, por eso acepté la invitación. Realmente yo los veo más que los pastoros, como familia. Son una persona que tú puedes dejarte llevar en el sentido de lo que tú aspiras a tener en un matrimonio o en un negocio, en tu relación con Dios. Es ese ejemplo como lo que tú quieres llegar a tener, que tú quieres inmular, que tú quieres seguir. Lo que hemos aprendido es que a pesar de cualquier de las circunstancias de la vida, sean económicas, sean personales, sean de el diario vivir del país, todo tiene un propósito de pasar y no, si estás agarrado de la palabra, tenés conocimiento de que Dios es el centro de todo y que Él te va a suplir, no te preocupas por nada. Realmente no te preocupas por nada, sigues haciendo lo que te toca hacer y sigues creyendo y Dios siempre nos suple. No veo las cosas como las veía antes. Antes forzaba mucho todo con mi conocimiento, lo que yo sé hacer y me he dado cuenta de que eso es parte. Pero si no tienes ese conocimiento de la palabra, si no entiendes que Dios realmente es el que te va a suplir y hay cosas que pasan que uno no tiene ni idea de dónde vienen y a veces uno pensaba que eso era suerte y realmente no es suerte. Dios poniendo su mano y dejándote saber que yo estoy aquí para ti. Mi nombre es Edi Rodríguez, yo le sirvo al Señor y soy de Fuentes. Yo soy Daria Licea, somos de Fuentes y le servimos a Dios. Qué bonito testimonio y qué bonita experiencia la de esta pareja que amamos mucho en nuestra iglesia y que realmente nos inspiran porque vemos la transformación y el poder de Dios en la vida de una persona. Comencé este programa hablando acerca de la seguridad de salvación. Algunos de ustedes en alguna ocasión tomaron la decisión de servir a Cristo. Probablemente pasaste adelante dentro de un altar, un servicio y tomaste la decisión. Y de repente comenzaste a tratar de hacer y vivir la vida creyente o de cristiano, como se dice. Pero una de las cosas que hace que mucha gente tenga duda es cómo tienen esa seguridad y esa certeza en sus corazones de que realmente están haciendo lo correcto, de que son salvos. Hay muchas cosas que yo podría decirte. Por supuesto, la palabra del Señor está llena de muchos versos, como por ejemplo, primera de Juan, capítulo 5, el verso 13, donde dice estas cosas. Te he dicho a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que tengan vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan, capítulo 20, el verso 31. Dice la palabra del Señor. Estas cosas están escritas para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que puedan creer y que tengas básicamente seguridad de que tienes vida eterna a través de su nombre. Cuando nosotros miramos primera de Juan, capítulo 2, el verso 3, el verso 5, nos exhorta a que si nosotros cumplimos con sus mandamientos, obedecemos su palabra de esa manera, dice la Biblia, que sabemos, dice primera de Juan, sabemos que su amor se está perfeccionando en cada uno de nosotros. Así como estos versos, hay un montón de versos donde en la palabra de Dios te afirma de que realmente tu experiencia de salvación no puede depender de tus emociones. Y quiero explicarte algo que voy a entrar o que entramos en profundidad dentro de unos cursos y unos videos que quiero presentarte en un momento. Y es que la realidad es, hijo de Dios, tú que me estás viendo ahí, el día que tú le entregas tu vida al Señor Jesús, lo próximo que tiene que pasar es que tú creas con todo tu corazón que la Biblia es el libro divino, que creas la palabra. Así que cuando nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ahí encontramos la certeza y la seguridad de muchas cosas. No las voy a encontrar en mis emociones, no las voy a encontrar en mis sentimientos, mis emociones. Óyelo bien en el día de hoy, no son una fuente real, creíble de lo que es la experiencia de la salvación. Oye bien esta frase que quiero que entiendas. Las emociones son producto de una evidencia, pero las emociones no son la evidencia. Vuelvo y te repito. Las emociones son el resultado de una evidencia. Es producto de algo que he vivido, que he visto, que he palpado. Pero la emoción no es la evidencia, es el resultado de la evidencia. Eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque tengo que buscar la evidencia correcta para tener la emoción correcta. Si tengo una evidencia, unos hechos, una información incorrecta, las emociones que voy a tener, ¿cuáles van a ser? Las incorrectas. Por eso, la evidencia principal de la salvación no es mi emoción, sino lo que dice la palabra de Dios que produce una emoción en mi vida. Ahí es donde yo tengo que tener la certeza y la seguridad. Cuando leo el texto bíblico, cuando leo la Biblia, cuando leo la palabra de Dios, cuando leo lo que dice la Escritura, entonces se produce la emoción de la seguridad, de la certeza de que soy salvo. Si estoy esperando sentirme salvo a través de la sensación de cómo yo pienso, de la evidencia de lo que estoy viviendo al día al día, nada va a ocurrir. Es por eso que yo quiero hacerte una invitación. No es tan solo hoy decir, pastor, voy a hacer una oración o haga una oración conmigo, la cual vamos a hacer en unos momentos. La idea es que hagas esa oración y luego estudies, te prepares. Puedas escuchar la palabra, puedas mirar y ver lo que dice la palabra del Señor a través de unos videos que hemos preparado para que puedas tener la certeza, la seguridad que necesitas de la decisión que has tomado en el día de hoy. Quiero que sepas que uno de los primeros cursos que te doy completamente gratis luego de tú hacer la oración de fe es explicarte por qué la Biblia es un texto divino o es el texto divino, la evidencia histórica. Ahora, luego de que tú entiendas eso, lo demás va a ir cayendo poco a poco en su lugar. Quiero oír un testimonio de una dama de nuestra iglesia. Luego de este pequeño testimonio, cuando regrese, quiero orar por ti. Te voy a dar la información donde conectarte. Así que, por favor, espera unos momentos. Yo regreso en unos minutos. Bueno, mi nombre es Idaliza Ortega. Soy de Carolina y me dedico a trabajar para la iglesia. En trabajo de oficina. Yo tengo un amor tan grande que, imagínese, 43 años para estar en un sitio. Es porque es bueno. A ver, la gente a lo mejor no sabe por lo que se ha pasado, porque es mucho, ¿verdad? La trayectoria que hemos tenido. Pero siempre ha sido para bien y para mejorar. Y eso es lo que me gusta de la iglesia. Que desde que yo llegué, son cambios, cambios, cambios para mejorar. Y desde que llegué, que era solamente una casita donde nos reuníamos, se siguió añadiendo. Después fue un edificio y después el Señor, este, trajo un profeta que dijo que no era allí donde se iba a hacer mi iglesia. ¿Qué iba a hacer en este lugar? Bueno, para mí esto es todo. Yo he pasado buenas y más buenas, ¿verdad? Y yo llegué aquí a los 34 años. Ya tengo 77. Y siempre he estado haciendo algo. No he estado ociosa. Siempre he estado trabajando para la iglesia. Y he visto esa trayectoria de la iglesia, cómo Dios ha bendecido a nuestros pastores. Y cómo Dios los está usando. Tengo la bendición de haberlos visto desde pequeñitos. De poder haber ido a su boda. Ver cómo nacieron las niñas, todas. Cómo Dios los está usando. Tanto a Él como a ella, porque ella es tremenda predicadora. Yo soy fanática de ella y de Él también. Y ellos tienen una forma de predicar el evangelio donde se te quedan. Lo que ellos quieren transmitir se queda en tu pensamiento y tú lo puedes aplicar. Mi nombre es Hidalgo Isortega. Recibo al Señor y soy 100% el fonte de Aguavía. Que hermoso escuchar cosas tan bonitas como esta. Y ver vidas como la de Daliza, ser transformadas, cambiadas y permanecer firmes en el Señor durante tanto tiempo en sus vidas. Como te dije hace un momento atrás, yo quiero hacerte una invitación. La invitación de que le entregues tu vida al Señor. Y que comiences a dar los pasos poco a poco que necesitas para ir caminando hacia todo lo que Dios quiere para sus hijos. Es un proceso, es un tiempo, es una experiencia con el Señor de manera personal. Es un proceso de fe. Es un tiempo bonito donde Dios comienza a hablar a tu vida y donde puedes comenzar a dar los pasos necesarios para ver esa vida de plenitud que solo Dios te puede dar a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Yo voy a orar por ti en un momento. Yo quisiera que tú fueras a unas páginas en el internet. Estas páginas son unnuevocorazon.com unnuevocorazon.com En ese lugar en particular es bien importante que busques donde dice entregarle mi vida al Señor. Aprieta ese botoncito por favor, llena esa forma y tan pronto llenes esa forma y le des send o enviar, ve a tu correo electrónico. Te adelanto que a veces los procesadores envían el correo a lo que se conoce en tu inbox, la parte de basura, la parte del trash. A veces por la razón que sea lo envía a spam en estos lugares. Así que por favor, créeme cuando te digo que vas a recibir un correo. Pero búscalo bien, allí vas a tener las instrucciones de cómo ir a un lugar apretando unos botones para que vayas ahí a un lugar y puedas comenzar a ver una enseñanza. Lo primero que vamos a hacer es hacer la confesión de fe, hacer la oración de fe, tú y yo juntos. Y luego lo que va a pasar es que por un par de días más vas a tomar unas clases que te van a bendecir, que van a llenar tu vida de alegría, de bendición, de fe y que bueno, va a ser glorioso el que tú tengas esa experiencia. Así que ve allí ahora, por favor, unnuevocorazon.com y comienza en este proceso de fe. Padre eterno y Padre bueno, te doy gracias por todos aquellos que hoy, mi señor, han estado viendo o escuchando este programa en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, por el poder de tu palabra en esta hora, mi señor, que tus hijos puedan experimentar tu poder, tu poder transformador, que puedan testificar de tu grandeza sobre sus vidas, que por el poder de tu palabra puedan reconocerte como tu señor y como tu salvador. Señor, que ellos todo impedimento, todo límite hoy desaparezca y que por el poder de tu palabra puedan comenzar a avanzar en el reino de Dios. Padre, así yo te lo pido en este instante, te lo pido en este momento, te lo pido en esta hora, Dios todopoderoso. Dios, comienza a obrar en ellos de manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, te amo en el amor del Señor. Recuerda buscarnos también en todas nuestras redes sociales. Queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos mantenernos en contacto contigo. Lo puedes hacer en otonielfont.com o por supuesto en todas las redes sociales. Búscanos por Pastor Otoniel Font o Tony El Font. Mantente en contacto, déjanos saber que estás ahí, queremos ayudarte en todo este proceso espiritual de crecimiento y desarrollo en tu vida. Te bendigo y le pido a Dios que la paz de Dios esté sobre ti hoy y siempre. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.